¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reventador. Bueno, estamos en Digital Convasion Monitor y BMS y DCS y todas las cosas a la vez. Y bueno, pues me he dado cuenta de que hay una cosa que... vaya, no sé cómo hacerlo, ¿no? Claro, yo vengo acostumbrado de BMS, pues los modos de juego, pues claro, han nacido con ellos, como quien dice, y dices, pues ¿por qué no estás en modo de juego? Pues le echas en menos, echas en menos, efectivamente. Quien no lo haya conocido, pues ni se lo ha dado cuenta, ¿no? Entonces, aquí veis que el editor de misiones tiene dos bandos, bueno, tres con el bando neutral, ¿no? Pero ya está, ya está. Entonces, yo que últimamente me he puesto a hacer horas de vuelo en BMS simplemente echando DoFight con la IA, ¿vale? Esto es un problema que tenemos con la IA, otro problema que tenemos con la IA, esto... bueno, cosas. Con humanos estás solventado, o sea, si solo jugáis online no tenéis este problema, lo tengo yo, que vuelo offline. Bueno, pues esto es un admin del Tagview de Falcon BMS, entonces, como veis, tengo cuatro aviones, uno de cada, el F-14, el F-15, el F-18 y yo el F-16, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que está el módulo DoFight de BMS que tiene cuatro equipos, ¿vale? La campaña dinámica o la Static Engagement, puedes poner hasta siete equipos, ¿no? Con relaciones entre ellos, no sé qué tal. Bueno, una locura, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues un todos contra todos, básicamente, ¿no? Entonces yo me cargo ahí a uno, pues aprovecho ahí a ver que me cargo, ping, ping, le mata, es el amarillo, mata a azul y yo voy a rematar al amarillo, pero justo le pillo ahí, va, ya está perfecto. Bueno, pues aquí, cada uno hace, pues bueno, por la práctica que tengas, ¿no? Te metes en medio, yo que sé, ahí me han de arriba a mí, pues cosas. ¿Vale? Te puedes tirar un rato, pues ahí, pipa, 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 bien, bueno, vale. Bueno, entonces, claro, si en DCS no tienes un módulo de DoFight y no puedes hacer cuatro equipos con la IA, me he dicho, ¿y cómo hago yo con la IA? Me he puesto a pensar, digo, pues es que no se puede, tengo dos equipos, porque quería hacer lo mismo en DCS. Y digo, vaya, qué pena. Entonces, bueno, pues la solución es un dos contra dos con la IA, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, porque ya es en plan de, bueno, tengo que ir a ayudar a mi compañero, ¿no? Si es otro tipo de juego, de gameplay no es un todos contra todos. O sea, aquí, por ejemplo, me ha salido muy fácil, porque, no sé, mi aliado se ha tirado para adelante, este la ha seguido, yo me he ido a por el que iba atrás de mi aliado, le doy, con un par de balas ha detectado, este que pasa por ahí, está un poco tonto. O sea, aquí la verdad es que han sido un poco tontos los F-18. Me he echado otras partidas que sí que he sufrido muchísimo. O sea, después ya nos hemos ido y hemos atrechado. Bueno, pues he hecho de menos, claro, con la IA. Con la IA, lo vuelvo a decir, poder ir a decir, venga, pues vamos a echarnos un todos contra todos. Pues con humanos, dice, venga, pues nos cogemos cuatro F-18, aunque sean del mismo equipo, nos liamos a dos tías y ya está, ¿sabes? Solucionado. ¿Eres tú qué problema? Sí, es verdad que luego en DCS, pues, si te cargas a gente de tu equipo, pues se pone ahí, me he expulsado de la vida, has perdido todos tus puntos. Pero creo que online en el Lovebook se lo pasa un poco con el Ford, ¿no? Y con la IA, pues también en DCS, pues me va a ser el problemilla ese de, vaya, que he hecho un DOF-Fight, me cargo a estos dos tíos o me derriban. ¿Y qué hago ahora? Bueno, pues, mayúsculas R y vuelvo a reiniciar el DOF-Fight. Así que me molaría un módulo DOF-Fight, así en plan de una arena, así en plan, mata, mata. Que sí, que hay servidores con arenas y tal, que básicamente este de arriba en el avión, pues puedes acoger tu avión. De arriba en el avión, puedes acoger tu avión. O sea, online está solucionado el problema, porque hay script, hay cosas. Aunque el tema de todos contra todos online, pues oye, no sé, no se podría hacer un conteo por equipo, ¿no? O sí, no lo sé. En plan de, no, sí, solo hay dos equipos, pero claro, si quieren todos contra todos, no puedo contar quién lleva más victorias. Ya ves tú, qué problema estamos buscando aquí, si lo que importa es que te funcionen bien los sistemas y las cosas. Pero bueno, nada, me ha surgido la cuestión esa y ahora la gente podría, vaya, 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 otra vez comparando BMS con DCS. Pues lamentablemente sí, lamentablemente sí, ¿sabes? Esto es como a quien le gusta el fútbol o al baloncepto, pues te gusta por una cosa, te gusta por otra y pues está difícil no compararlo sin querer, ¿no? Entonces, bueno, tomar este vídeo como conocer cosas, ¿sabes? Que la gente piensa que quiere adoctrinar a la gente, que no, que yo hago vídeos tutoriales y vídeos de mierda. O sea, esto es un vídeo de mierda, eso es claramente, no es un tutorial. Bueno, no os estoy enseñando nada, así que tómatelo con pinzas. Así que bueno, chicos, como siempre digo, suscríos, da, like, se freguen, siempre da, comentad, compartir. Chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.